Música Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo Hoy os traigo una de mis sagas favoritas del género Se trata de destino final que como podéis ver las tengo todas individuales Porque creo que por temas de derechos era imposible un pack Ahora os voy a enseñar las ediciones una una ¡Comenzamos! La primera entrega tenemos esta portada que creo que es la original Con los protas en medio, con media cara calaverizada Sus nombres arriba y el título de la película abajo En el lomo nos viene su título Y aquí podéis comprobar como tienen los sellos De New Line y Aurum Aunque la película sea distribuida por Entertainment One Films Spain El disco nos viene serigrafiado con una calavera Y el título original Es de fuera hay que decir En la contraportada tenemos la sinopsis, imágenes y los extras que en este caso son bastante abundantes Tenemos audio comentario con el director, editor, productor, guionista y actores ¡Qué ojo! Esto no está subtitulado Banda sonora 5.1 con comentarios del compositor Shirley Walter Premoniciones, escenas de amor alternativa, final alternativo, escenas eliminadas, el souffle perfecto, ensayos de destino final, test de embarazo, trailer La imagen de esta película es bastante decente, sus sonidos se nos presenta en una pista inglés Dolby 2 HD 5.1 Mientras que en castellano es un DTS HD 5.1 Ahora os voy a mostrar su menú emergente ya que esta película no tiene menú principal DTS HD 5.1 La segunda entrega también creo que es el póster original Los protas están en medio con el título abajo y la muerte sigue buscando arriba Ahí podéis ver Cómo es la claratura En el lomo también tenemos su título Y ahí una pequeña de calavera Como podéis ver Esta edición está editada por Trip Pictures El disco viene serigrafiado con la misma portada de esta edición Y es un disco de aquí La contraportada nos muestra en primer lugar los contenidos adicionales Adicionales, imágenes y luego sinopsis y más imágenes Los extras son menos que en la anterior pero aún así es una edición muy completa Aquí por ejemplo tenemos audio comentarios con el director, productor y guionistas Medidor del miedo, burlando a la muerte, trastos y cosas Vídeos musicales, escenas eliminadas alternativas y un trailer para las salas de cine La imagen de este Blu-ray supera con creces a la que vimos en su primera parte Así que tiene pues eso, muy buena imagen En cuanto al sonido esta vez tenemos un DTS HD Master Audio 5.1 para el inglés Y un Dolby Digital 5.1 para el castellano También supongo que por el cambio de distribuidor tenemos un menú Algo sencillo y sin audio pero mejor que no tener nada Ahora lo veis a continuación Vamos con la tercera entrega y mi favorita Aunque malas malas no considero ninguna la verdad Esta portada está emulando a la escena inicial del film De la montaña rusa A mi me parece muy chula esta portada Tanto aquí como en el lomo Veréis que está editada también por Tripictures El disco es Patrio Está se dirá fiado con la atracción que vemos también al principio del film Y su título Ya en la contraportada tenemos imágenes, sinopsis y los contenidos extras Que son comentarios con el director, co-guionistas y el director de fotografía Estátula alrededor, película de adolescentes muertos Escenas mortales como se hizo Destino Final 3 Escenas seleccionadas, escena de la comisaría Y anuncios de televisión Además de un trailer para cines La imagen es bastante buena en comparación a las anteriores Su sonido nos viene exactamente igual que en su segunda entrega Esta también tiene un menú sencillito Que os muestro a continuación La cuarta y para mi la más floja Tanto edición como película La portada es decir que sí que me gusta bastante Esta edición contiene tanto la versión 2D como la versión 3D Ahí lo podéis ver Y esta es la portada completa En el lomo podemos ver el título Y vuelve a estar editada por 3Pictures El disco también es de aquí Y simula muy bien la caráctera de la portada En la contraportada tenemos una sinopsis, imágenes y extras Que es donde pincha la edición Tan solo contiene escenas eliminadas y trailers de cine En cuanto a la imagen es muy buena Y el sonido en inglés lo tenemos en un Dolby Digital 5.1 Y en castellano en un Dolby Digital 5.1 también En eso también han ido para atrás Porque las anteriores tenían por lo menos un HD Y demás He de decir que supuestamente venían 4 agafas 3D con esta edición Pero a mi no me vino nada Y en cuanto al menú no tiene Así que os voy a mostrar su menú emergente Vamos con la última entrega Destino Final 5 Tiene una portada simple pero que me gusta bastante En el lomo tenemos el título Y ojo porque es la única editada por Warner de todas las ediciones El disco es de fuera como viene siendo habitual en ediciones de Warner Con la imagen de uno de los postes en los que se ve la carretera destruida formando una calavera Aquí tenemos los puntos Warner que repito por favor cambiad ya el puñetero catálogo En la contraportada tenemos una sola imagen Sinopsis y ahora os comentaré los extras que vienen en esta edición Aunque se queda algo corta Tenemos muertes alternativas Destino Final 5 Círculo de Muerte Efectos especiales de las muertes Donde se nos enseña como se hizo el puente Desplomándose y el accidente aéreo La imagen roza a la perfección en esta edición Es increíblemente nítida y con un nivel de detalle altísimo En cuanto al sonido se nos presentan 7 vistas en total Pero os voy a hablar solamente de las dos Que estoy hablando durante todo este vídeo En este caso la pista en inglés Con DTS HD Master Audio 5.1 Y la castellana con Dolby Digital 5.1 También tiene el mejor menú de todos Vamos a verlo Como decía al principio es una saga que me gusta mucho En todo su conjunto Desde la primera a la última Además en la última me gustó esta sorpresa final Ese giro que tiene De cada película se podría destacar una muerte Porque me parecen todas bastante trabajadas Juegan bastante con el espectador No sé, es una saga que es bastante buena en general Ahora vais a ver mi ranking De la que me parece mejor y la peor Aunque como repito No es por mala sino porque quizás es la más floja Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós Adiós La pepaje